una mp a ver yo la tengo yo creo que la tengo yo la tengo en oro también, hostia si 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 que bonita con lo que estáis amarillo, esperad sin tocarla si 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 como mola oye queréis que lo probemos en el mapa de multijugador en el nuevo esta la podemos probar ah vaya bueno bueno